Y el sargento primero, Buicicenini López, quienes fueron vilmente asesinados por bandas paramilitares que intentan posicionarse en esta región del país, todo dentro de un plan de desestabilización que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo, lo ha denunciado el comandante presidente, lo han denunciado distintos niveles de gobierno y ha sido banalizado por elementos de oposicionismo enfermo que convive en nuestro país. El asesinato de estos guardias tuvo como finalidad, pues, amedrentar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana que día a día cumple su función combatiendo el delito controlando la frontera, combatiendo el narcotráfico y todos los delitos que traspasan esa línea fronteriza de más de 2.000 kilómetros que nosotros tenemos con la República de Colombia. El comandante presidente, pues, ordenó hacerle un reconocimiento pótimo a estos dos compañeros que lamentablemente perdieron la vida en esta lucha que llevamos a cabo día a día y que se incrementará porque no vamos a permitir que estos elementos violentos de la política colombiana, porque hay que decirlo, todos sabemos cómo nació el parlamentarismo en Colombia, fomentado y entrenado por el gobierno de la oligarquía colombiana que se acostumbró a dominar a su país por medio de la violencia, por medio del amedrentamiento. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana hoy está reforzada con más fuerza por los otros componentes, por el ejército y por la talla moral de sus jefes que no permitirán, así como todos sus efectivos, que estos elementos violentos los hagan desmayar y los hagan disminuir la intensidad de su trabajo en la frontera. El pueblo venezolano le hace un reconocimiento a la Guardia Nacional por todo el trabajo que hacen día a día. Ayer nada más en una zona de Apure, incautaron más de una tonelada de cocaína. ¿Proveniente de dónde? De Colombia, principal productor de droga. El fenómeno paramilitar es un fenómeno que se generó, repito, en Colombia, que ha permeado nuestra frontera y que se ha intensificado en el último año aquí en el Estado Táchira, con la mirada complaciente del gobierno regional, del gobernador, de su secretario de gobierno, y por qué no decirlo con complicidad, porque se tiene, y lo he dicho en varias oportunidades, se tiene suficientes elementos y suficiente información de reuniones sostenidas en la República de Colombia para traspasar paramilitares y generar lo que están tratando de generar. Para tratar de desestabilizar el proceso bolivariano. Bueno, nosotros no lo vamos a permitir, nosotros lo vamos a combatir con toda la fuerza, con apego a la ley, pero con la contundencia necesaria para neutralizar todos estos elementos que tratan de sembrar el miedo, que tratan de amedrentar a nuestra Fuerza Armada y a nuestro pueblo. La semana pasada, el día viernes, tuvimos una situación particular aquí en San Antonio, donde un grupo paramilitar que se encuentra detenido y va a ser juzgado por nuestros tribunales nacionales, se encontraba repartiendo panfletos como este que tengo aquí en la mano y cobrando a los distintos organismos, perdón, a los distintos comercios, amenazándolos con cobrar multa, se abrían, y si no pagaban la multa, con matarlos, pensaban que iban a actuar con la impunidad con que se acostumbraron a actuar en su país. La Guardia Nacional Bolivariana, pues salió al paso, hay 11 detenidos y todo aquel que encontremos violando la ley será detenido. Dentro de la investigación de este brutal asesinato, de este vil asesinato, ya tenemos un detenido, tenemos tres identificados, tenemos armas incautadas y dentro de las armas incautadas, una relacionada con el crimen. Esta persona, pues, apuesta a la orden de la Fiscalía para que se proceda a actuarle el juicio y para que se aplique la ley como se debe en todos los casos, pero fundamentalmente cuando hay estos asesinatos brutales sin motivación aparente. Por allí, pues, hay una serie de amenazas de que van a continuar atentando contra los Guardias Nacionales, que van a continuar atentando contra la Fuerza Armada. Bueno, nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos como lo hemos hecho en todos los campos. Este hecho, nosotros no podemos aislarlo del hecho ocurrido hace unos días donde uno de esos grupos también en pugna en la República de Colombia como posible autor, pues, asesinó también a un grupo de jóvenes colombianos que tiene todos los visos de pertenecer a grupos también paramilitares y los mensajes que han estado enviando en las últimas horas luego del asesinato del Guardia Nacional y de la captura de uno de los homicidas relacionan directamente a los muertos hace una semana con las actividades que están realizando aquí. como dije al principio es un problema que se ha ido incrementando en el último año y que nosotros hemos denunciado de manera permanente y se ha banalizado. Los paramilitares han llegado hasta el área metropolitana de Caracas en el 2004-2005 donde más de 100 paramilitares habían logrado instalarse en una hacienda con una misión específica luego han ido cambiando la manera de operar y han ido como infiltrándose pero últimamente se ha incrementado la actividad en esta zona como parte precisamente de los movimientos y de tratar de desestabilizar al gobierno nacional con actores de la política nacional del oposicionismo inconsciente que nosotros tenemos en nuestro país. Ahora esto es parte de todo ese esquema de todos esos planes que también hemos denunciado de tener a los paramilitares como una avanzada y crear la desestabilización y el desasosiego en Venezuela y son la punta de lanza son como la vanguardia de algo que también se viene preparando y que amenaza tanto a Venezuela como a todos los países suramericanos y ello no es otra cosa que la instalación de las bases yanquis en territorio colombiano unas bases que claramente están orientadas a amenazar en primer lugar el territorio venezolano el proceso venezolano por todas las implicaciones que tiene y por todos los efectos que ha tenido en latinoamérica el movimiento revolucionario que se lleva a cabo en Venezuela colombia se ha convertido con este convenio y no lo estoy diciendo yo lo dice prácticamente su propio consejo de estado se está convirtiendo en una gran base militar yanqui aquí tengo yo unos elementos de un excelente trabajo que está hoy en el correo lorinoco y que tiene que ver con puntos medulares del acuerdo que recién firmaron los el gobierno que recién firmó el gobierno colombiano con los estados unidos indudablemente que a espaldas del pueblo colombiano puesto que esto no pasó por el congreso y estos pequeños puntos que yo voy a leer nos demuestran como el esa oligarquía dominante entrega la soberanía a un país a una potencia extraterritorial simplemente porque esa oligarquía ha apostado a convertir a colombia en la punta de lanza de la expansión o del posicionamiento con mayor fuerza del imperio yanqui en sudamérica con proyección hacia otros continentes una de las críticas que le hace el propio consejo de estado y que la hacen funcionarios colombianos es que colombia en este acuerdo pasa a ser solamente un cooperante un cooperante en su propio territorio las actividades a realizar en las bases o desde las bases solo lo determinan los estados unidos entregan el espectro estados unidos puede utilizar el espectro radioeléctrico colombiano sin licencias y sin costos pueden entonces instalar televisoras radio medios satelitales cuando lo deseen en la frecuencia que lo deseen sin ningún costo y sin el paso previo a la diligencia que es un paso que todas las en el mundo porque el espacio radioeléctrico es de los habitantes de los distintos países son es propiedad de los países estados estados unidos control la entrada y salida de personal militar y civil de las bases y de personas de terceras naciones libremente los delitos cometidos por militares y civiles norteamericanos en terreno en territorio colombiano serán juzgados por la justicia estadounidense inmunidad total el procedimiento si uno lee el procedimiento de vuelo de sobrevuelo de entrada salida operación de aviones es indefinido se pueden utilizar todas las instalaciones militares del territorio colombiano es decir no se limita a las siete bases entonces cuando nosotros vemos una entrega tal de la soberanía a un medio agresivo con objetivos claros eso juzgar políticamente y de controlar las fuentes de energía entonces tenemos que denunciar la amenaza que se cierra sobre nuestro país y que comienza a materializarse de manera progresiva con la penetración de grupos paramilitares violentos bueno es una redundancia hablar de grupos paramilitares violentos porque la característica fundamental de los grupos paramilitares es la violencia extrema es la brutalidad en sus actuaciones yo creo que el gobierno colombiano tiene una deuda con los habitantes de su país que es darle a conocer lo que contemplan estos acuerdos ya no solicitamos que le den a conocer los acuerdos la letra la letra grande y la letra pequeña como dijo el presidente Uribe que le iba a entregar al resto de las naciones ya nosotros no le solicitamos que nos los entregue puesto que sabemos que ellos necesitan el permiso de los Estados Unidos para hacerlo y ellos no se lo van a dar pero yo creo que tienen una deuda con el pueblo colombiano de informarle por qué y cómo están entregando la soberanía de su país ese es un problema que tienen que resolver ellos ahora cuando los problemas y las acciones de un país transitan o pasan permean las fronteras de otro país pues nosotros tenemos la obligación tenemos el deber de denunciarlo en todos los ámbitos en todos los sitios en todos los ambientes en todos los escenarios porque se está poniendo en peligro en riesgo la seguridad de todos los países de Sudamérica y quien no lo entienda así es porque no conoce realmente o trata de desconocer cuál es la manera de actuar del imperio yanqui no existe límites en el número de tropas y equipos que pueden utilizar desde y en las bases entregadas a los Estados Unidos bueno en medio de este ambiente que tienden a irlo calentando de manera progresiva están utilizando como punta de lanza los grupos paramilitares para sembrar desasosiego para sembrar angustia para generar intranquilidad en esta región fronteriza y el gobierno nacional tomará todas las medidas que sean necesarias para neutralizar a estos grupos para enfrentarlos y para traer la tranquilidad puesto que hay un gobierno regional con una policía complaciente inactiva que se hace la desentendida sobre los problemas que están ocurriendo en esta región la sue se en esta región en la región o el gobierno de la calle